En la previa, el partido de Lautaro de Wynn versus Jungerland. Aquí en El Monte hemos llegado hasta los Hornitos del Monte a compartir con nuestras amigas de acá. Oye, espectaculares las empanadas. ¿Cuál es el secreto de las empanadas de aquí de El Monte? El secreto, es que el secreto no se puede decir. ¿No? No, por el secreto. Pero la preparación de la masa, ¿qué es lo más rico aquí? Adentro está el jefe de... ¿Ah, sí? ¿De masa? Vamos a ver qué pasa con el jefe de las masas. Permiso. Aquí está el jefe de las masas. ¿Cuál es el secreto de la masa de las empanadas de El Monte? Es secreto, es secreto. ¿No se lo revelará nadie? No, nadie. ¿Y toda la gente viene aquí a comer empanaditas? Sí, varias gente. Invita a la gente de Wynn para que venga a probar las empanadas aquí en Los Hornitos del Monte. Bueno, invita a la gente de Wynn que venga a Los Hornitos del Monte. ¿Cuál es la dirección? Ahí va El Pinto. 96B. Ahí la dueña. ¿Es la dueña? A ver, vamos a hablar con la dueña. ¿Usted es la que gestó la fórmula aquí de la mejor empanada del monte? Sí. ¿Su nombre? Irma. Irma. Oiga, señora Irma, recorrimos todos los lugares del monte y todos nos mandaban para acá. ¿Por qué esta calidad de la empanada? ¿Por qué? Porque son las mejores empanadas de la zona. ¿De la zona? Sí. ¿Cuántos años aquí en esta esquina? Como 30 años. 30 años. ¿Y todo el monte viene a comer empanaditas aquí? Siempre, siempre, sí. Mira, aquí está el pino recién fresquito hecho. Mira, aquí están armando. A ver, muéstranos cómo nos arma una empanadita aquí en el monte. Recorriendo desde Buin, una distancia significativa. Y venimos a comer empanadas aquí, ¿pues ve? Sí, qué bueno, perfecto, muy bueno. Y estas empanaditas no le repiten a nadie. ¿Por qué? Porque va en la preparación, pues en la buena preparación. En el secreto de la cebollita. ¿Cómo algún secreto para la cebollita o no se cuenta? No, mire, en la buena preparación, nada más. Ya, en cariño. Eso, con mucho cariño. Ya hay que lavar bien la cebolla con eso. ¿En la única manera? En la única forma. Porque si no repite todo el día. Repite todo el día. Mire, no sé si a ustedes les ha caído mal alguna empanada, no sé. No, nada, pues chistamos de película. Y las hemos probado todas. ¿Tienen de cuántos tipos? A ver, hay de pino, champiñón, napolitana, de pollo. ¿Qué más? ¿Y eso? Marisco. Ah, también de camarón queso. Camarón queso. Así que ya le sabemos más que usted. Camarón queso. Y así, todas. Muchas gracias, señora Isma, por recibirnos en su casa aquí. Riquísima esta empanada. Mátenle un saludo a la gente de Wynn y que venga con la empanada aquí, pues. Eso, los invito a toda la gente de Wynn que vengan a probar las ricas empanadas, las mejores de la zona. Los hornitos del monte. Bueno, nos despedimos aquí de los hornitos del monte con la super empanada de todos tipos, marisco, queso, italiana, napolitana, de todos lados. Así que, invitar a la gente de Wynn que venga a conocernos y nos vamos al estadio para ver el partido entre Jungerland. Y que gane Wynn. ¡Eso es! Vamos a ver el partido entre Jungerland y Lautaro de Wynn por el campeonato de tercera división. Sigue sin asistencia, a final de cuentas, viste, sigue sin asistencia porque se ve ahogado con el balón, le pica. Se proyecta Maureira, puede disparar bastante bien. Maureira y... Muñoz, 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 Muñoz. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brian Muñoz! Increíble como Maureira por sí, una pelota, la ruba, la pelea. Al final de cuentas, la libra. Se hace un escapado en tres cuartos de cancha, banda derecha. Se la pasa a Brian Muñoz. Se le quiere como escapar de la pierna, de los dedos del goleador. Pero realmente apareció un gambetazo en forma rista al arco. Nada que hacer Francerda en este uno para el equipo forastero de Uttaro en el día de hoy en el mundo de aula amateur. Cero para los alemanes de Jungerland. La pelota bastante arriba, se está poniendo más cuñales y a final de cuentas era Pérez. Aparece en las manos salvadoras de Asperte, el italiano. La golpea bastante bien arriba Asperte para que se proyecte ya Caicedo. Va el griego por la banda izquierda. Va el griego por la banda izquierda, quiere avisar y a final de cuentas está haciendo Contreras. Una pelea en términos de Contreras, se la gana Caicedo, se la gana Caicedo, se la gana Caicedo. ¡Golazo, brazo, brazo! ¡Gol! Caicedo vuelve a aparecer inteligente, hace la banda izquierda. Llega hasta la última línea, se la roba Contreras en forma mágica. Se acerca hacia la pared que le forma, le achica el ángulo, Francerda. Pero este ingeniero, este señor del área, con claridad, con precisión, se la deja entre palo y arquero. Y esto es dos para el foracero. ¡Golazo, uno para el local Junderland, cero para Junderland, deporte, increíble. ¿Te gustó el gol, Macó? Muy buen gol, ahí teníamos... Todo el mundo se detuvo a ver el gol de Caicedo, una pelota peleada en el rincón, la recupera. Se la lleva como él sabe, entrar insidioso al área y poner un golazo para Lautaro de Wynn. Dos a cero, Lautaro frente a Junderland. Llevamos minuto por minuto todo lo que es la información a materia. Y hoy día, en este tremendo partido, 10 partidos, ganar son 30 puntos. Eso es histórico, eso es memorable. Vamos a ver cómo vamos a empezar esta liguilla, que se cuenta que empieza en este día miércoles, ya la liguilla, para ascender a la tercera división. Se mueve bastante bien. Ahí está Caicedo, termina el partido. Uno para el equipo de Lautaro, dos para el equipo de Lautaro. Cero para el equipo de Junderland en el día de hoy. Canasta redonda para Lautaro de Wynn. 10 partidos, 10 triunfos. Hoy día tenemos 7 jugadores, 8 jugadores de Wynn, que han estado participando en este campeonato. Vamos a ir conversando con cada uno. ¿Tu nombre? Marco Jorquera. Marco Jorquera, ya está hoy Marco Jorquera. ¿De qué club de origen es usted? De Comercio. Comercio, ahí tiene su origen. Aquí tenemos a... Juan Carlos Martínez. Juan Carlos, cuéntanos tu club de origen. ¿De qué localidad? Deportivo Lindero. Deportivo Lindero. ¿Y ahí vives en Lindero todavía? En Lindero, sí. ¿Y tú en...? En Wynn. En Wynn. Aquí estamos con Carrasco. Carrasco, cuéntanos, tu club de origen. Sí. Y a ver, ¿y quién nos cuenta de Wynn? No, no. ¿En qué sector? No soy especialmente de Wynn, pero Chile... ¿Locaste ahí? ¿En qué equipo? No, he jugado ahí antes, sí, en Lautaro. ¿En Lautaro? Sí. ¿Lautarino entonces? Sí. Aquí estamos con el hermano Carrasco también. Cuéntanos, origen y qué club es en Lautaro. No he tenido la oportunidad de participar en equipos de Wynn, pero en Lautaro, la gente me ha dado un muy buen recibimiento y gracias a ellos estoy acá. El año pasado no tuvo tanto apoyo como lo tenía este año y se dio la oportunidad y seguimos acá, así que con todo el apoyo de la gente hemos conseguido cosas importantes con este primer objetivo, pero todavía no se ha conseguido nada, así que seguimos igual hasta la liguilla. Clemente Lais también hoy día, expulsado. ¿Qué pasó Clemente ahí? Bueno, el árbitro ya, sí, un enredo, bueno, al final con pelota, con pelota y jugador me lo llevé, pero bueno, son cosas del partido, el árbitro tomó una determinación y con frente en alto nomás. ¿Adelante entonces? Sí, adelante nomás. Asperte, hoy día la oportunidad que te da el profesor para jugar de titular, la aprovechaste, atajaste un penal, redonda la actuación hoy día, ¿eh? Contento por la actuación y darle las gracias al profesor por la oportunidad, fue el último partido y con el final más complicado y en su cancha, entonces es una felicidad aún más ganar, atajar un penal y jugar bien. ¿Qué origen, de qué club eres y de qué sector de Wynn? Vivo ahí en la Vía del Solar y soy de comercio. ¿Comercio? Sí, saludo a toda la gente de Wynn igual. Eso es. Bueno, ya hemos tenido alguna entrevista aquí con el Memo, cuéntanos Memo, tu club de origen, donde te formaste de chiquitito y de qué sector de Wynn eres. Bueno, yo soy de los Copagües y toda la vida he jugado en el Cacique Wynn y me dieron la oportunidad de venir a Laustaro y creo que, bueno, este año más que nada el apoyo que hemos recibido de la municipalidad que ha sido muy importante, creo, el apoyo de la gente. Más que nada eso es un aliciente para nosotros, venir a jugar. Es muy bonito con todo el público que viene, nos apoya tanto afuera como en casa, así que estoy muy agradecido por ello y dedicarle los 10 triunfos a ellos. Qué bueno. Y aquí tenemos otro Wynnense más, ¿tu nombre? Mayron Mabreira. Mayron, hoy día con la confianza del técnico también. Sí. ¿De qué sector eres y qué club de origen? De Rasuri, con Manuel Rodríguez y soy de Lautaro, Lautarino de corazón. Lautarino, cuéntanos, ahora lo que se viene, 10 partidos ganados, canasta redonda, 30 puntos. O sea, es un paso importante, nos queda otro que ahora es la liguilla, pero yo creo que es muy importante lo que hemos hecho y con la confianza que vamos a la liguilla. Perfecto. Bueno, chiquillos, a las camarines, a descansar y a seguir entrenando. Un saludo a la cámara y nos despedimos. Gracias, chicos. Gracias.